Tus libros tienen tanta suerte de mirarte A los ojos de sentir tus dedos deslizarse Yo sé que ahora no es el momento de ir Y contarte lo que siento Quise ver entre las líneas un amor Que nunca estuvo ahí Qué ganas de mostrarte algo que no conozcas Una excusa para ir a verte un rato y conversar Yo sé que ahora no es el momento de ir Y contarte lo que siento Quise ver entre las líneas un amor Que nunca estuvo ahí Antes Recomiéndame algo nuevo Para seguir Recomiéndame algo nuevo Quise ver entre las líneas un amor Que nunca estuvo ahí Antes Quise ver entre las líneas un amor Que nunca estuvo ahí Quise ver entre las líneas un amor